Bien, ponlo en vivo El reto era no vencer a ningún Skype, digo Spike Bip, 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 en el cielo nocturno Mira Esto suena de algo, ¿no? Bip, bip, bip Bip, 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 bip ¿Pero esto es morado o...? Bueno, esto es el color de granate ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ada! Tenía que tirar esto ¡Bien! 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 Al defensa de la cueva del pico Retrasamos ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! Ya, Donkey Kong style. Ya, Donkey Kong style. Donkey Kong style. Ya, Donkey Kong style. 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 4 minutos Ahora vamos a jugar con él El martillo Oh, oh martillo 392 El mejor record del puto universo El paisaje es llevado a dos motas Motas, dotos Here I go Oh, oh Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, esto lo hago porque no he visto, porque no me doy cuenta de que había dado el tec, el tec, el tec. El tec, el tec, el tec. El tec. El tec, el tec. El tec, el tec. El tec, el tec. El tec, el tec. 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 He intentado coger. El champiamelas. ¡No! 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 Tuplicidades as yat pluriplataformes. Ahora viene el capitán, Victor! ¡Ahora sí! ¿Eh? Adiós, cartel de huevo. Adiós, cartel de huevo. Adiós, cartel de huevo. Smoke weed every day. 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 Ya, Cristo. Y va a hacer esto, pero a tomar por culo, desplegando por los hinchos. Pero que arbia tan suculenta. Me encanta esta. Me encanta este templo árabe. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta el árabe. Anda, Juanpa. Conseguí cuarenta y cinco millones. Ah, yo consigo cuarenta y dos. Casi. 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 ¡Suscríbete! 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 No, disparar más de 10 veces. Alguien ha fecha una tierra dorada. No, disparar más de 10 veces. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós.